Más de 30.000 personas pasaron ante la imagen de la Virgen de los Desamparados durante el besamano Salamar de Déu que tuvo lugar en la Basílica. La ciudad de Valencia amanecía con la Plaza de la Virgen llena de devotos que esperaban su turno para visitar a la patrona de los valencianos. Entre ellos Concha, una vecina del barrio del Grau que acudió a las puertas del templo a las 3 de la mañana y fue la primera en participar en el besamanos que abría sus puertas a las 7 de la mañana. Mucha ilusión, venía muchos años seguidos. Pues le he pedido por todos, primero por mis hijos, mi familia, luego por el mundo entero para que vaya mejor el mundo, haya trabajo y salud. Junto a ella, cientos de devotos de todas las edades también madrugaban para pasar ante la Virgen durante los primeros turnos. Más o menos hemos venido a las 6. Y que ha ido a mi mamá para los exámenes. Pues 6 y algo ha llegado mi mamá antes que yo. Llevamos ya varios años. Venimos las dos juntas. Salud. Y trabajo. Y que nos quedemos como estamos. Pues llevo desde las 6 menos cuarto, pero vengo todos los días a la Basílica antes de ir a trabajar. Al besamanos vengo todos los años. Incluso he venido desde Zamora. Estando de vacaciones, he venido a Drede desde Zamora a aquí. He cortado mis vacaciones para venir aquí. Pues le voy a pedir primero por todos los enfermos, que hay muchos. Y por toda la gente que no tiene trabajo. Y darle las gracias que yo sí que lo tengo. La imagen profesional de la Virgen de los Desamparados estaba ubicada a la entrada del Presbiterio de la Basílica, en el centro del altar mayor, a la misma altura que las personas que se acercaban a besarle la mano. Todo el día, hasta la hora que sea, mientras quede una persona para pasar, aquí estaremos con ellos. La Mare de Déu vestía un manto en color verde con estampado bordado, regalo de una familia de Benimamed. Es de seda y está bordado con hilo blanco y el reborde está todo con hilo de oro. Es un color verde que está guapísima. Y luego, no sé, hoy está con una cara tan radiante de ver a tanta gente que está feliz. Se le nota y todo a ella. La participación de los fieles fue constante durante todo el día, ocupando continuamente las 21 filas dispuestas en forma de zigzag en la plaza. Además de las gorras que se vendían a beneficio de la Fundación Maides, no faltaron fieles prevenidos que portaban sus paraguas para resguardarse del sol. También se pusieron a la venta pulseras solidarias y chapas, cuyo beneficio irá destinado a los pisos de acogida a personas con enfermedad mental que gestiona la Fundación. Tampoco faltó durante toda la jornada el paso de enfermos, personas mayores y madres con sus bebés, que aguardaban su turno en el acceso preferente habilitado en una de las puertas laterales del templo. Sí, la primera vez. Me hacía ilusión venir con él, darle las gracias por el parto, que fue muy bien, y pedirle que tenga buena salud, Eliné. Yo vengo muchos años, pero con los nietos llevamos cinco años desde la... La mayor va a ser cinco, pues desde entonces. Cuando nos venimos con uno, nos venimos con otro. Venimos por la mañana y a veces nos venimos por la noche. ¿Y cómo te llamas? Antonio. ¿Y Antonio es la primera vez que vienes? Sí. ¿Te viene en la barriga? ¿Viene estando en la barriga? Vine estando ahí. ¿Y qué le vas a decir a la Virgen cuando la veas? Pues te me pone bien de la pancha. ¿Te matito de la pancha? ¿Te matito de la pancha? Sí, de la pancha. En torno a las diez de la noche pasaba ante la patrona el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Sosoro, tras saludar a cientos de devotos que guardaban su turno en la plaza. El Besamanos concluía a la una y veinte de la madrugada con el paso del último devoto. Erobeo. El Besamanos concluía a la provincia, Monseñor Carlos Sosoro, tras saludar a la parte del último devoto. Gracias por ver el video.